En lo que va del año, nosotros llevamos en Veracruz Poco más de 6 mil casos de diarreas agudas en todo el estado El cólera se manifiesta como una diarrea aguda Y bueno, el tema aquí, lo importante es determinar si la diarrea aguda es o no causada por el vibrio Que es la bacteria que transmite el cólera Recordó que el cólera es un padecimiento diarreico curable cuando se descubre y atiende al momento Por lo que en este momento se mantienen los cercos sanitarios para hacer frente a cualquier situación No, bueno, lo que tenemos son, llevamos 77 diarreas agudas que han resultado absolutamente negativas ¿Ahí en esa zona? En todo el norte del estado Todas han resultado negativas menos estos dos Y bueno, hay que ver qué pasa el viernes, yo espero que no tengamos más casos Asimismo comentó que cada semana la Secretaría de Salud a nivel federal Da a conocer los casos que se presentan de cólera en los estados del país Para que así las autoridades estatales puedan aplicar medidas preventivas y sanitarias Todos los viernes en la mañana el gobierno federal hace un corte de los casos Porque cuando un caso se declara positivo se tienen que tomar medidas profilácticas en el entorno del paciente El cólera se puede contagiar a través de los alimentos, de las heces fecales y por supuesto del agua Informó para Oye TV Adrián González Acosta Oye TV Oye TV Oye TV 841-2877 Oye TV